Este es más que un tema de Silvina, agarré, es un tema de Cristina, agarré. Justo cuando meto un gol y siento que por fin disfruto Y salir de gira al mundo a mostrar que obtengo frutos Daba así una imagen seria pero máximo es tan bruto Su renuncia me dejó mirando al norte, hay que ser puto Putin, Vladimir Es un juego de ajedrez también de táctica y de ludo Es un cuello de botella con el fondo como embudo A veces siento que Cristina me trata como a un felpudo Y la renuncia de máximo es tratarme de voltear La fuerza de máximo En toda Argentina no son más que cuatro loquitos Fanas de Cristina La renuncia de máximo Es solo un apriete me dejó como un estúpido Y como el ojete La fuerza de máximo Que ahora rezongas tienen las cajas políticas Se creó muy porongas La renuncia de máximo Por un tiempo corto me hizo sentir algo incómodo Quedé como el orto Che, pero ni el PIB para censurar una palabra Meten bien Me cago en la mierda Acá el presidente soy yo, ok Manga de pelotudos Y el piármico de la fuerza de máximo Que ya no me dieron Que ya no me dieron Quedé como el ojete